En familia y amigos, la militancia sandinista de Estelí participó en una caminata. Estejando con mi nieto, aquí apoyando a nuestro alcalde, Francisco Valenzuela, siempre vamos en las dos, por más progreso, por más proyectos para nuestro Estelí. Estamos en revolución, estamos en tiempo de política, sabemos que vienen las elecciones de alcalde y estamos alegres, los revolucionarios sandinistas, estamos celebrando esta campaña, apoyando a nuestro líder que tenemos para las nuevas elecciones de 2021, nuestro hermano Francisco Valenzuela, muy excelente trabajo. Estamos muy contentos, estamos muy alegres, nos estamos preparando para la victoria el 6 de noviembre en la casilla 2, para seguir avanzando en esas rutas de prosperidad. Esta inició en el barrio El Calvario. La alegría y respaldo fue contundente a la fórmula de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, ya que están convencidos que el progreso continuará en la ciudad tres veces heroica. Le encanta andar aquí apoyando a nuestro alcalde, sabe que todos estamos siempre en las dos. Más proyectos, más caminos, más escuelas para nuestro Estelí, para nuestro municipio, para nuestro departamento. ¿Cómo te sentís de participar en estas actividades? Bien. Aunque hay más deportes, siempre hay que aportar que en las dos paquedaneras esté poniendo más cosas aquí. ¿Qué deporte te gusta? Fútbol. ¿Ya lo practicamos? Progreso en desarrollo, en crecimiento, bienestar para la familia a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un barrio emblemático de la lucha sandinista, precisamente esta es una bomba de 500 libras que la Guardia Somocista tiraba sobre nuestra ciudad. Y como un punto de referencia emblemático, hemos decidido salir de este sector, de este barrio, hasta el Parque Central 16 de Julio, en las caminatas que estamos haciendo todos los sábados, en la alegría que nos caracteriza a los sandinistas. Estas se realizan cada fin de semana, donde se suman más familias sandinistas. En Noticias del Cierre, les informó Tatiana Ruiz.